El presidente Vladimir B. Putin, de Rusia, que se enfrenta a un público menos solidario y económicamente asediado, utilizó su discurso anual de Estado de la Nación el miércoles para prometer una serie de gastos sociales, al mismo tiempo que duplicó las amenazas contra los Estados Unidos. El señor Putin dijo que Washington estaba alimentando una nueva carrera armamentística retirándose de un tratado de armas nucleares de referencia y posiblemente desplegando nuevos misiles en Europa. Sin mencionar ningún país en particular, advirtió que si se desplegaron misiles estadounidenses en el continente, a pocos minutos de vuelo de su país, Rusia apuntaría sus armas a esos misiles y a objetivos en los Estados Unidos. Rusia se verá obligada a crear y desplegar nuevos tipos de armas que podrían utilizarse no sólo contra los territorios donde una amenaza directa proviene de nosotros, sino también contra los territorios donde los centros de toma de decisiones que dirigen el uso de sistemas de misiles amenazándonos donde estamos ubicados, dijo. La capacidad de tales armas, incluyen el tiempo para llegar a esos centros, equivaldrá a las amenazas contra Rusia. Los misiles rusos, incluidas las armas nucleares, dirigidos a los Estados Unidos no son nuevos. Ni tampoco el señor Putin, que dedicó gran parte de su discurso el año pasado a lo que afirmaba que eran armas nuevas muy avanzadas. Pero el miércoles, en medio de un constante deterioro en las relaciones con Washington, hizo algunas de sus amenazas más explícitas que jamás haya hecho. Siguieron el anuncio de este mes que el presidente Trump estaba retirando a los Estados Unidos del Tratado de 1987 de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, después de años de acusaciones, rechazadas por Moscú, de que Rusia había violado el pacto. Rusia desarrollará y desplegará cualquier sistema de armamento que sea necesario para mantenerse seguro, dijo el señor Putin, aunque, como él sabe bien, una costosa carrera armamentística en la década de 1980, combinada con el hundimiento de los precios del petróleo, contribuyó al colapso de la Unión Soviética. Su tono agresivo parecía estar destinado, en parte, a convencer a Washington de que no abandonara el Tratado. Entre la clase dominante en los Estados Unidos, dijo, son muchas las personas que están demasiado cautivadas por las ideas de su excepcionalidad y su superioridad sobre todo el resto del mundo. Pero, ¿saben cómo contar? Preguntó. Sin duda lo hacen. Permítales calcular primero el rango y la velocidad de nuestros sistemas de armamento avanzados, y luego tomar decisiones sobre las amenazas contra nuestro país. Un grupo de personas de pie frente a una multitud. El presidente Vladimir B. Putin dio su discurso anual en Moscú el miércoles. El señor Putin no criticó al presidente Trump, en lugar de sugerir, como lo ha hecho en el pasado, que un secreto estado profundo cojeaba al presidente estadounidense. En su discurso del año pasado, el señor Putin catalogó una serie de nuevas armas que dijo que Rusia estaba desarrollando, mientras que las animaciones mostraban misiles que atacaban a los Estados Unidos. Este año mencionó solo unos cuantos. Esta primavera, dijo, Rusia lanzará su primer submarino nuclear llevando un Poseidón, un dron nuclear submarino no tripulado, y desplegará un nuevo misil hipersónico de Circon para la Armada Rusa. El misil puede volar nueve veces la velocidad del sonido con un rango de 620 millas, dijo. El señor Putin tomó su habitual abrazo de política exterior al final, utilizando la mayor parte del discurso de 90 minutos a los legisladores rusos para centrarse en mejorar el nivel de vida en Rusia. En la promesa de la mantequilla y los misiles, sin embargo, el señor Putin no explicó cómo la turbulenta economía rusa podría pagar por todo. Como siempre con sus direcciones centradas en los asuntos domésticos, hubo una cierta brecha entre lo que Rusia estaba describiendo y la realidad. El señor Putin prometió todo tipo de beneficios públicos adicionales, señalando que tener 19 millones rusos que aún vivían en la pobreza en una nación de unas 145 millones personas era demasiado alto. Gran parte del nuevo gasto social se lanzó hacia las familias con niños pequeños, abordando una disminución de la población que el señor Putin ha intentado anteriormente revertir. El presidente prometió aumentos salariales y de pensiones para decenas de millones de rusos por encima de la tasa de inflación. Mencionó más y mejores clínicas médicas locales, mejor tratamiento oncológico, métodos de recolección de basura más modernos, mayor protección del medio ambiente, más apoyo a las actividades culturales tanto en las ciudades como en las zonas rurales, menor intervención burocrática en actividad económica y mucho, mucho más. Maxime S. Oreschkin, el ministro de Economía, defendió al presidente, diciendo que el hecho de que había citado tantos números de gasto precisos significaba que los cálculos presupuestarios ya se habían hecho. El gobierno recientemente reveló planes para gastar algunas de sus reservas de oro en proyectos de infraestructura. Pero también ha levantado las edades de jubilación, y varios impuestos y honorarios, medidas profundamente impopulares que equivalían a una admisión tácita de que su gasto era insostenible.